1814. Tras demostrar su fidelidad a Fernando VII en América combatiendo contra los independentistas, el general Goyeneche es llamado a la corte española para ayudar al monarca a combatir el movimiento liberal al que pretende restaurar en España la constitución de Cádiz. Pero en esos tiempos convulsos todos se mueven por el estrecho filo que separa la lealtad y la traición y cualquiera puede ser acusado de conspirar contra el rey. Por ello, el general intentará recuperar unos papeles comprometedores que se encuentran escondidos en el Perú y que ponen en riesgo su persona, su prestigio y su patrimonio. El enigma del convento de Jorge Eduardo Benavides, ganadora del XXV Torrente Ballester. Buenos días, Jorge, y bienvenido de nuevo a Periodista Digital. Buenos días, Lorenzo. ¿Cómo surge esta historia? Bueno, esta historia es una novela que yo tenía mucho tiempo en gestación, desde hace muchos años, cuando hice una visita a mi ciudad y visité el convento de Santa Catalina, que es un monumento que hay ahí, es un sitio fascinante, al que no había ido en mucho tiempo. Es un poco lo que el Museo del Prado para los madrileños. Se va cuando llevas a alguien, y en este caso yo llevaba a gente, y me enteré de una historia que me pareció muy interesante. Inmediatamente me di cuenta que ahí podía haber una novela. El convento es casi una ciudadela, como lo puede ver todo el mundo que quiera ponga Santa Catalina en internet, en cualquier buscador. Esta historia la empecé a investigar poco a poco y me di cuenta que tenía una serie de ramificaciones que me llevaban a descubrir a un personaje real, que es el general Goyeneche, peruano, que lucha en nombre de Fernando VII cuando la invasión napoleónica y durante las guerras de la independencia. Esa fue la gestación y ese fue el origen de esta novela, comprender un poco ese momento histórico tan difícil para España como para los países que buscaban su independencia en América. Este personaje que cuando regresa a Madrid, a la España de Fernando VII, y a pesar de, como has dicho, de haber luchado a favor de él en América, de tener buena relación con él, de vez en cuando quedan y juegan al billar, y esto se exagera, ¿no? Se dice que quedan más de las veces que... Empieza a despertar recelos y empiezan a decir, empieza a comentarse que él en realidad es un afrancesado, ¿verdad? Primero lo acusan de afrancesado porque él, como les ocurre a muchos personajes de la época, entienden que el gobierno de Fernando VII resulta nefasto, resulta de una safiedad brutal, e incluso los fernandinos empiezan a decepcionarse. ¿Qué es lo que le pasa al general Goyeneche? Que ha sido años antes de su primera aparición en Madrid. En la novela ha sido destacado como ministro plenipotenciario del rey, con capacidad para destituir virreyes, para sofocar las revueltas independentistas. Cuando regresa se encuentra con un país al borde de la quiebra, con un gobierno pusilánime, con una camarilla en torno a Fernando VII, y él se empieza a desencantar. Quienes siguen siendo adictos a Fernando VII, lo llaman afrancesado, cuando no empiezan a sospechar de que realmente siendo americano no es realmente fiel a la corona. Yo creo que en ese sentido Goyeneche representa muy bien el difícil momento que se vive y lo difícil que resulta para las personas encajar en una sociedad que al fin y al cabo no es la propia. Empieza a desencantarse enseguida, porque cuando va, por ejemplo, en su berlina, va por las calles de Madrid, empieza a decir cómo se ha degradado todo en tan poco tiempo, al fin y al cabo los franceses modernizaron esta ciudad, le dieron un aire europeo, tiraron cobachas, tiraron casuchas, abrieron plazas, ¿no? Exactamente, él se empieza a desencantar. Pero hay mucha gente que ya lo tiene en la mira porque creen que durante sus años americanos él ha tenido tratos como un personaje muy poderoso de la época y para conspirar contra la corona. No es una mentira, no es del todo una mentira, hay una serie de luces y de sombras en la vida de este general arequipeño, con tanto poder en ese momento, pero yo creo que funciona perfectamente como la metáfora de la incomprensión en una América que se empieza a separar de la corona española. Y por un lado tenemos a este personaje, a este general, y por otro está sus andanzas por Madrid, sus cosas, y por otro lado está la historia de esta monja, bueno, de esta chica que se recluye en un convento porque ha sufrido, tiene una historia a cuestas que no vamos a revelar y entonces decide, como muchas hijas de las buenas familias de Perú, deciden claustrarse en este convento. Así es. Y la historia va basculando en estas dos líneas, ¿no? Sí, por un lado está la historia de Goyeneche y por otro está la historia del convento. Ambas evidentemente van a coincidir porque Goyeneche lo que tiene que hacer es rescatar unos documentos que están ocultos en ese convento arequipeño, en Santa Catalina, y que él dejó encargados a su prima la priora de ese convento en los años en que estuvo guerreando. A partir de ahí la trama es una serie de intrigas, conspiraciones y aventuras que viven sobre todo tres mujeres. Una de ellas, esta chica joven desencantada. María Micaela. En una situación, María Micaela Moscoso, que es una jovencilla que ha decidido refugiarse en el convento por unas penas de amor y por unos dilemas, y que se ve envuelta en la trama porque la superiora le hace unos encargos y que la van a haber convertido en un personaje clave para la resolución de todos estos enigmas y que se tiene que encontrar con dos mujeres enviadas por Goyeneche al convento. Por eso yo creo que en la novela es muy importante la participación de las mujeres, cómo son las que llevan esta trama, espoleadas por Goyeneche y sus preocupaciones, pero básicamente son los vehículos de traslación del argumento. Es una novela de aventuras, como has dicho tú, es una novela entretenidísima, que desde el primer momento uno quiere seguir leyendo, hay una peripecia, y sin embargo también está muy bien documentada. Me figuro que este equilibrio entre lo documentado, el rigor histórico, pero que no aburra en ningún momento, que la documentación no ralentice demasiado la trama, habrá sido difícil de conseguir, ¿no? Creo que ha sido lo más difícil, esta es la primera novela de corte histórico que cuento, y yo lo que tenía claro es que hay muchas novelas que tienen tal despliegue de investigación que terminan por sepultar la trama, y una novela es básicamente su peripecia, su trama, sus aventuras, más en este tipo de novelas. Por lo que después de investigar muy minuciosamente toda la época y todo lo que ocurría en España de esos años, y en el Perú de esos años, decidí filtrar la información para que no socavara los cimientos de la argumentación y de la trama, que es lo que le interesa al lector. Ahora sí, hay una documentación que para mí ha sido exhaustiva, que me tomó un par de años completos de trabajo en la Biblioteca Nacional, hasta que sentí que yo podía manejarme por esa ciudad, por ese Madrid cortesano y por esa arequipa de principios del siglo XIX, y también por ese convento que además ha estado cerrado acá al licanto hasta los años 70 del siglo pasado, y del que se sabe muy poco, porque hay una información más bien de orden de intendencia y catastral, pero no de lo que ocurría ahí. Y hay que tener en cuenta que ese convento Ciudadela, en la época que yo narro, reunía a 800 mujeres, por lo menos, entre monjas, donadas, seglares, criadas, esclavas, y que evidentemente ocurrían infinidad de cosas ahí. Estas peripecias que se van alternando y que van confluyendo, armada en una estructura compleja, que sin embargo se sigue muy bien, una estructura dividida en tres partes, con un epílogo, cada estructura está abierta con un capítulo en cursiva, que está focalizado en esta superiora. Tus novelas, quizá La Paz de los Vencidos tiene una estructura más sencilla, pero todas tus otras novelas siempre están apoyadas en estructuras muy complejas, se nota que tú además las trabajas mucho. Bueno, para mí las novelas, o el tipo de novela que hago, requieren estructuras complejas, requieren estructuras muy bien pensadas para que la trama sea eficaz. Yo soy un escritor que no trabaja mucho con intuición, necesito un esquema previo para saber dónde van a estar los puntos de giro, dónde más o menos va a funcionar. Ahora, luego, a partir de ese esquema, las novelas sí tienen una parte en la que el escritor va descubriendo qué es lo que ocurre y que es necesario. La novela no puede ser exhaustivamente revisada o constreñida por su estructura, pero indudablemente la tiene. Yo por eso hablo más que de estructuras, creo que las novelas son organismos, en la medida en que un organismo tiene una ductilidad en su propia estructura, no debe haber tanta rigidez. En esta novela, pues para mí era necesario contar dos espacios distintos que poco a poco van involucrándose, y si lo logro, el lector tendrá la necesidad de saltar de un capítulo a otro para averiguar qué es lo que ocurre y cómo se van a vincular estos dos. Alguna vez me has comentado en alguna otra entrevista que tú eres un escritor que nadas un poco entre dos aguas, entre dos mundos, que para algunos colegas tuyos peruanos eres un escritor español y para tus colegas españoles eres un escritor peruano. Y esto, para mí, se ve reflejado en cierta medida en la novela. La novela cuenta dos mundos y nadas entre esos dos, ¿no? Sí, efectivamente. Además, entre mi tierra natal, que es Arequipa, y mi ciudad de adopción, que es Madrid. Entonces, aunque al principio, como te digo, la novela iba a ocurrir solo en el convento, porque la ciudadela se presta. Pero luego descubrí a Goyeneche y descubrí que era un arequipeño afincado en España y que, como he dicho hace un momento, lucha a favor del rey, pero al mismo tiempo se siente perfectamente peruano. Creo que narra eso muy bien, la complejidad de su tiempo, pero que es trasladable a otro fenómeno que vivimos, y que es el de la inmigración, y que quienes nos asentamos en otros lugares vivimos con un pie en un sitio, en la nostalgia, y con otro en la realidad y en lo cotidiano. En ese sentido, la novela, de alguna forma, traza una peripecia similar a la mía. Yo soy plenamente peruano, pero también me considero completamente español después de 23 años viviendo aquí. Y luego hay otra cosa, has comentado, que es tu primera novela de corte histórico. Sin embargo, tú tienes otras novelas que reflejan el Perú de distintas épocas, y habrá algunos lectores que también puedan considerarlas novelas históricas, aunque transcurra en el siglo XX. Esto me lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué consideras tú que es novela histórica? Buena pregunta, porque los géneros estos son muy esquivos. Claro, porque yo creo que aquí cada uno tiene su receta. Exactamente. Yo creo que esta es básicamente una novela de intriga histórica, en la medida en que la historia sirve como telón de fondo, y sirve como referente para que se mueva la peripecia. Yo hablaba con Javier Moro, que tiene una espléndida novela que ganó el planeta, que se llama El imperio eres tú, en la que él más bien decía ceñirse completamente a la historia. Él novelaba la historia. Ese es otro concepto distinto, muy válido, de plantearse una novela histórica. Para mí esto es tratar de que la peripecia y la trama que yo estoy generando, y los personajes, que a veces son reales, tomados de la realidad y otros ficticios, encajen en esas grandes zonas vacías que nos deja la historia. Yo cuento la historia de Goyeneche, uno de los personajes principales, que es real, pero empiezo a inventarle unas motivaciones, una vida y unas circunstancias, y trato de que no se aleje de la realidad. Y todos los hechos reales que hay en la novela, tienen que amparar la ficción. Entonces es hacer un poco encaje de bolillos, porque tienen que coincidir la realidad con la ficción. En el fondo a mí siempre me interesan las novelas esa punta, esa, digamos, más bien esa línea de sombra que hay entre lo que consideramos ficción y lo que consideramos realidad, que es donde creo que se mueve muy bien la literatura. Es decir, aquellas zonas en las que no queda claro qué tanto se ha inventado y qué tanto se ha dicho la realidad, como se ha mencionado esa realidad. Y la mayoría de las novelas tienen ese punto. Hay una cosa de la novela, sin ánimo de desvelar demasiado cerca la trama, que me parece muy interesante, y es como esas discordias, como esos enfrentamientos entre los partidarios de la independencia y los partidarios de seguir siendo una provincia española o un, como la llaman, incluso algunos dicen colonias y demás, esas disensiones contaminan al propio convento y se filtran en el convento, ¿no? Sí, era evidente y eso ocurría en esa época, porque hay que tener en cuenta que por muy un convento de clausura que fuera, durante mucho tiempo Santa Catalina tenía un estatus un poco más relajado, tenía a las criadas y a las esclavas que iban y salían del convento para hacer las compras y traían las noticias y llevaban los chismes y los recados, e incluso los mensajes de amor que habían entre monjas y sus amantes que vivían fuera, porque muchas de estas mujeres eran monjas no por vocación, sino porque les tocaba ser monjas. Entonces, evidentemente, las guerras de la independencia y este doloroso trance se van filtrando, como ocurrió además, entre monjas que se consideran a favor de la insurgencia, como se llamaba en ese entonces al movimiento independentista, y las monjas que se consideran, como muchos arequipeños, fieles súbditos de la corona. Que hay que tener en cuenta que muchos en Hispanoamérica se consideraban fieles a la corona, se consideraban absolutamente españoles, y no entendían la insurgencia. Hay un momento muy caótico y muy difícil ahí, que mientras los independentistas querían independencia y un rey, porque era el único sistema político que conocían, los españoles, los militares españoles que iban a guerrear como militares, eran mazones, muchos de ellos, y lo que querían era un sistema más cercano al de la constitución de Cádiz. Entonces, los liberales resultaban ser los invasores, entre comillas, y los muy conservadores eran los independentistas. Es un momento de caos, realmente. Esta novela la terminaste, se publica ahora, pero la terminaste hace ya varios meses. ¿Con qué andas ahora? Pues me he quedado un poco entrampado en esa época, porque tengo una novela que la tengo ya a medio camino, que ocurre en el Madrid de los años 30, 1830, pleno inicio de las guerras carlistas, que curiosamente se llamaban guerras, fue una guerra civil, y tiene como protagonista un duque de Polendas y a un famosísimo ladrón de la época. ¿Y ya la tienes? Ya va absolutamente encarrilada, y si hay tiempo, pues en un año estará lista. Pues muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer. El enigma del convento, de Jorge Eduardo Benavides, publicada en Alfaguara. Una novela excelente, una novela ambiciosa, entretenida, con la que se aprende mucho, una novela histórica estupenda. Desgraciadamente, lo histórico y la excelencia y lo ambicioso muchas veces no son sinónimos, pero esta es una novela histórica que de verdad les recomiendo muchísimo. Gracias, Jorge, ha sido un placer. Gracias a ti, Luis.